y recuerda también que tienes la opción de manejar la cámara pro y el croma que esos son dos puntos muy fuertes de esta aplicación la cámara pro como ya habíamos visto en los vídeos anteriores está fenomenal mira aquí nos vamos a ir a ajustar por ejemplo ese como balance de blancos el iso o sea fenomenal puedo bajar el iso increíble y mira ahí me veo más pro este es el balance de blancos ahí está perfecto y este pues es prácticamente como el brillo que ahí está listo vamos a lograr más opciones si nosotros cambiamos de cámara nos vamos por ejemplo por esta y tenemos la cámara pro y mira aquí ya puedo tener perdón lo que viene siendo el enfoque también ya te diste cuenta excelente mira ahí estoy excelente momentáneamente lo voy a dejar en esta cámara y también vamos a poder aplicar el croma mira aquí está y vamos a poderlo activar y seleccionar el color que nosotros queramos mira mira por ejemplo el azul que es más o menos que ahorita esta aplicación me detectó y vamos a darle un poquito de similitud ok ahí está le voy a dar un fondo por ejemplo de mismo prims live que también es es una opción increíble mira aquí en prims y puedo elegir cualquier fondo de esos por ejemplo ese del planeta simplemente se descarga y mira ahí lo tengo el papá que volé que volé que volé que volé mira 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 está fenomenal está increíble vamos a darle en finalizar por acá y listo prácticamente son las opciones que tú puedes escoger aquí en prims live y obviamente ir poniendo los medios ya sea imágenes o fotos que tú quieras en este caso escogí pues esta imagen mira la puedo hacer más grande ok la puedo poner por acá ahí está perfecto mira ajustada toda completo a pantalla completa por así decirlo quitarla o incluso hasta poner un vídeo por acá mira vamos a darle en agregar agregamos este pequeño vídeo aquí me dice algo muy interesante que no se puede poner este vídeo simultáneamente con el croma vamos a darle en ok y mira aún así aún así no pasa nada amigos que este vídeo mira ahí quedó ahí quedó perfecto ahí quedó perfecto mira quedó excelente y así tú puedes poner cualquier vídeo que tengas en tu dispositivo amigos no voy a hacer una versión android de este mismo vídeo porque para eso ya está en la otra porque para eso ya tengo el otro vídeo fue una review general pero con este te complementas pero lo que viene en el próximo vídeo después de este te va a ayudar muchísimo como es de que tienes que hacer multi-stream directamente desde tu dispositivo así es muy sencillo y amigos no solamente prince live sirve para hacer una transmisión sino también para grabar todo lo que tú hagas aquí en prince live por ejemplo y puedes aplicar exactamente lo mismo efectos prácticamente todo como tú tengas la composición aquí simplemente le das aquí en vídeo ya estoy ahí voy a mover un poquito estos elementos por acá mira ahí está este de por acá y ahora sí vamos a darle en grabar mira ahí está listo ya estoy grabando toda esta composición la verdad es de que es fenomenal para que tú puedas no sé grabar algún tutorial de por aquí mira por aquí mira o sea de verdad está fenomenal ya lo pausamos y aquí aparte de poder grabar aquí mismo en prince live en formato vertical eso te va a ayudar mucho en creación de contenido en otras plataformas por ejemplo tick tock o shorts aquí lo puedes previsualizar mira ahí está perfecto e incluso lo puedes editar en la parte superior derecha esta edición esto mismo aplica para android entonces aquí vas a poder hacer prácticamente todo amigos o sea editar tu videito como tú quieras y no solamente editar lo que tú grabas aquí en prince live sino también vas a poder poner otros elementos en el signo de más que aparece ahí en la derecha en la parte inferior derecha de la pantalla de prince live y elegimos por ejemplo este de acá ok ahí está le damos en agregar y listo mira si te das cuenta ahí lo tenemos y yo puedo ir reproduciendo como es de que quedan listo perfecto yo puedo ocupar por ejemplo una transición de disolvencia mira cómo queda ahí está perfecto que más puedo hacer mira puedo incluso poner algunos filtros todo lo que tú tienes propio de prince live lo puedes venir a aplicar a este editor ok mira rápidamente cortar ajustar por ejemplo el tema de la proporción la transición los filtros por acá de vídeo lo que viene siendo la velocidad del vídeo la música que puedes integrarle los volúmenes que puedes modificar esa parte igualmente algunos pequeños efectos de vídeo por acá mira o sea está fenomenal este de algunos por ejemplo gifs o algo así mira ahí lo tenemos lo voy a poner por acá ahí está y al final le vamos a dar en guardar ok y lo puedo guardar en mi carrete o sea en mis imágenes o lo puedo compartir también pues bien amigos vamos a dejar este vídeo hasta aquí este vídeo recuerda sirve de complemento al primer review que hice desde mi celular de cómo es de que tú puedes utilizar prims live desde un dispositivo android aquí te enseñé otras cosas que en ese vídeo omití como te dije esto sirve de complemento pero en el siguiente vídeo te voy a enseñar a cómo hacer stream directamente desde tu dispositivo e incluso multi stream así que prepárate para ese vídeo que se va a poner súper interesante suscríbete no te pierdas de ninguno de mis vídeos nos vemos en la próxima streamer chao chao